En el proceso que yo llego de acompañamiento a las personas que están en la cárcel y a las que han salido, hemos hecho un trabajo de resocialización y de reinserción laboral. Encontramos que la estigmatización social que se tiene para el postpenado es grandísima. Si usted tiene una empresa y fuera a contratar a alguien, contrataría a una persona que estuvo en la cárcel. ¿Por qué? No, porque tiene muchos antecedentes y muchas cosas, no sabe de dónde proviene. Eso es dependiendo, porque también necesitamos dar oportunidad a las personas. Depende cómo puede ser cuestión en la cárcel, por qué delito cometió o algo, como dar una oportunidad. El postpenado o la persona que cometió un delito paga la condena jurídica, pero la deuda social nunca la paga, porque la sociedad siempre se la está cobrando. ¿Y si esa persona fuera un familiar suyo, que usted tuviera la oportunidad de ayudarle con un trabajo? No, lo mismo es, no. Pablo Torcio nunca le interesa jamás. Porque me daría miedo de que esa persona volviera a tener esos mismos procesos que hizo en la cárcel. Si después uno ha cometido un hurto o alguna cosa, hombre, pues hay que mirar y darle la oportunidad. Porque ellos mismos son los que están señalando. Ellos a veces creen que tienen un letrerito aquí en la frente donde dice que es postpenado.